Oración de la mañana de hoy miércoles 29 de junio del 2022 Padre Eterno, hoy deseo con todas las fuerzas de mi corazón que este día comience bajo tu protección. Con la unción de tu Espíritu Santo para que todo lo que vaya a ser en este día esté bajo tu amparo. Quiero que me des la libertad que sólo tú puedes otorgar, esa libertad que me lleva a la bondad por encima de todo. Esa libertad que me abraza y me lleva por tu camino de amor y comprensión. Señor, me pongo a tus pies en este amanecer para entregarte toda mi vida. Como agradecimiento por todas las bendiciones que me has dado todos estos años. Y te suplico que me sigas bendiciendo con tus gracias en este día. Señor, hazme partícipe de tu proyecto que me hace realmente feliz. Que me aleja de la esclavitud, que despierta mis sueños, que me deja tener alas para volar alto. Gracias, Padre, por hacerme consciente de la necesidad de dejarme mover por la acción de tu Espíritu y permitir que muchas cosas cambien en mí. Lléname de la luz que irradia tu Santo Espíritu. Permíteme adquirir la sabiduría que me deje tomar las decisiones correctas en el camino. Para que así todas las consecuencias de mis actos me lleven siempre a tu lado y así tener la certeza de que estoy cumpliendo con tu voluntad. Dios mío, te agradezco por todas las oportunidades que me darás el día de hoy. Pues aunque sé que no todo será perfecto, tengo la certeza de que podré aprender de todas las situaciones. Sé que con el optimismo que tú me regalas, estaré en total disposición a vivir de la mejor manera. Padre mío, comprendo que el sufrimiento no es algo que pueda evitar siempre. Por ello, te necesito para que cuando haya momentos difíciles, tener la certeza de que de tu lado podré salir adelante. Pues siempre, después de las tormentas, siguen días soleados. Hasta el mismo Jesucristo nos demostró que después de su pasión y muerte, está la esperanza de la resurrección. Señor, hoy quiero asumir mi existencia y ser responsable de cada cosa que hago. Por eso hoy busco tu rostro para decirte que te necesito en mi vida. Para que me lleves por caminos de sabiduría, donde pueda decidir con prudencia y que todas las consecuencias de mis actos me conduzcan a ti. En esta mañana puedo ver cómo eres tú, lo único que es real y vive en mí. Señor, eres mi roca firme, eres todo para mí. Dame la fuerza interior suficiente para no darme por vencido ante las dificultades. Hazme capaz de vencer todos esos problemas con tu ayuda y de aprovecharlos para crecer más. Te pido que llenes con tu amor mi corazón, para que las experiencias de este día me ayuden a crecer y a vivir tranquilo. Tú conoces las preocupaciones que hay en mi corazón. No permitas que ninguna de ellas me robe la posibilidad de disfrutar con la gente que quiero. Ven a mi corazón y dame sabiduría para saber cómo actuar en todas las situaciones difíciles que me toca enfrentar. Dame capacidad de controlarme y de actuar con inteligencia para que las emociones negativas no me ganen la batalla. Hoy saldré a proclamar las grandezas de nuestro Señor, pues es digno de toda alabanza y toda gloria. Aunque camine por cañadas oscuras, no vacilaré, porque yo solo proclamo la palabra de Dios. Amén. Reafirmaré mi fe en Dios. Si alguien se burla de mi fe, no agacharé la cabeza, porque estoy orgulloso de ser hijo de Dios. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Salmo 33 Que el Señor nos bendiga en ese día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.